Para terminar, por favor, necesitamos un poco de polémica porque hoy ha sido todo muy suavito. Es verdad, también es verdad. Pues a ver, ese tipo de personas... ¿Quién te cae mal? Bueno, muchísimas... Bueno, mira, por ejemplo... Por ejemplo, a ver, la cajera del supermercado... ¡Oye, va! Sí, tú vas con tu carro hasta arriba y te dice, ¿necesita bolsas? Y tú dices, sí. Y te pregunta, ¿cuántas necesitas? ¡Joder, no lo sé! Vamos a ir pasando los productos y una vez que lleguemos a ese lugar... Ocho, diez, no lo sé. Pero otro lo puedo decir ahora, porque me crea una tensión. Pero te pide una aproximación, Juan. No, una aproximación. No lo sé. Entonces, de repente, empiezo así a calcular y digo, ¿ocho? Pero, joder. Dame treinta por si acaso. No, no. Es peor cuando la estás abriendo y no se abre. Y siguen cayendo los precios. Que la siguiente persona está ya un poco molesta. Claro. A mí me parece todo un muchísimo lío. Yo, perdonad, ahora es que ha tocado un tema... Tamara, es que soy un inútil absoluto abriendo bolsas del supermercado. Hay que soplar, hay que soplar. Da igual, yo puedo soplar, bailar, lo que tú quieras. O sea, estamos mi mujer y yo y al final es o mi mujer o la cajera que yo estoy... Pero a mí lo que me fastidia es la gente que hace... Y si te acabas de echar gel... Da igual. Hago así y no me sale. Oye, Pablo, si te acabas de echar gel ya es imposible. Eso es verdad. No lo quiero probar. Yo al final rompo un poquito. Porque ahí ves. Di que sí. Una persona más, que es que hoy lo he escuchado. Sí, a ver, por favor. O sea, uno que te dice... No, mi mayor defecto es que soy muy perfeccionista. ¿Tú eres un desahogado? O sea, ¿cómo puede ser...? O sea, es que esto es mi máximo defecto. Mi máximo defecto es que soy muy perfeccionista. Y humilde. ¿Os imagináis a Juan verdaderamente formando parte de una familia real, la que sea? Es imposible. O sea, el libro de lo que hablamos. Yo es que creo que la gente está totalmente de acuerdo conmigo. Por ejemplo, esas personas... Este tipo de personas que te vas a tomar una cerveza y la primera le dura 20 minutos. Oiga. Oye, esa persona no puede... No salgas. La primera hace pum, pum. Y luego ya la segunda... Oye, ¿tú también es que tienes que ir a la gente tomarse las cervezas como tú quieres? En fin, la primera es pum, pum. Sí, la primera, pum, pum. El primer trago. A lo mejor estoy disfrutando de la compañía. El primer trago tiene que ser grande y el segundo también. Te quitan la caña y luego ya... Viene la etiqueta. ¿A ti te gusta la cerveza? Ajá. ¿Sí? Sí. Con alcohol. ¿Alcohol? Vale, vale. Claro. Sí. A Nuria, ¿no? Mi padre me enseñó a echar cerveza, lo que pasa es que el otro día... Sí, y entonces siempre cuando llegamos al campo me decía, prepárate una cerveza, tal. Entonces yo iba, decía, con menos espuma, tal. Y entonces siempre lo recuerdo, tal, como la cerveza. Es que está tan rica en verano. Qué guay. Pero de un trago, ¿no? Que no te dure 20 minutos. No, el primer trago de una cerveza. Que lo soluciona todo. Perdonad, que ahora dirán que estamos haciendo apología del alcohol o algo así. Ya verán mañana los tabloides. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! Muy bien. Gracias.